Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de GuillermoRuizBebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es viernes 20 de septiembre y estos son los principales titulares. Simulacro Nacional de Sismo. Ayer a las 11 de la mañana se llevó a cabo un simulacro nacional con hipótesis de sismo de magnitud 7.5, epicentro en Acapulco. La alerta sísmica se activará en 11 estados y la Ciudad de México, incluyendo Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Por primera vez recibirán un mensaje de alerta en sus celulares que emitirá un sonido de 8 segundos. Ola de violencia en Sinaloa. La ola de violencia en Sinaloa cumple 10 días sin que las autoridades puedan definir cómo detenerla. Se han encontrado cuerpos de tres hombres, incluyendo uno decapitado. En total se reportan 46 asesinatos y 42 desaparecidos en este periodo. El presidente López Obrador acusó a sus adversarios de sensacionalismo y propaganda en torno a estos hechos. Desapariciones en Jalisco. En Jalisco se reportan al menos 24 desapariciones en la central camionera de Tlaquepaque. Luis Fernando Pérez, de 22 años, es el caso más reciente. Colectivos de búsqueda indican que las víctimas pueden superar las 50. Productores de limón en Michoacán. Productores de limón en Buenavista retoman actividades tras el asesinato del empresario José Luis Aguiñaga, pero no por seguridad, sino por amenazas del crimen organizado. Delitos en Tabasco. Grupos criminales en Villahermosa realizaron varios delitos simultáneos, incluyendo asaltos y robos, causando pánico en la población. Ayer se registraron 78 asesinatos en todo México, con Baja California y Sinaloa a la cabeza. Reunión política. El senador Miguel Ángel Llunes Márquez se reunió con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Aunque no se unirá a su equipo, dejó abierta la posibilidad de integrarse a Morena. En contraste, el senador Daniel Barrera explica su ausencia en la votación de la reforma al Poder Judicial. Les traigo una noticia lamentable que sacudió a la comunidad de Celaya. Un inspector de la dirección de fiscalización fue asesinado en las primeras horas de la mañana, en las cercanías del mercado de Abastos. El cuerpo fue encontrado al lado de una camioneta oficial. Las autoridades ya están investigando el caso, mientras la comunidad sigue conmocionada por este violento hecho. Y les informo que Livia Denise García presentó su equipo de trabajo, destacando que solo Héctor Salgado repite en el gabinete legal. Entre los nuevos integrantes, Jorge Jiménez Lona será el secretario de Gobierno, mientras que Juan Mauro González Martínez, con gran experiencia, estará a cargo de la seguridad. Livia García aseguró que su equipo saldrá a las calles para escuchar a la ciudadanía. En otra noticia, automovilistas perdieron una hora por el atasco de un camión en una vía alterna en Celaya, producto de las obras del Puente Deprimido. Ahora con un reporte de seguridad. Un adolescente fue asesinado a balazos la noche del martes en la comunidad de Coachiti, en Apaseo el Grande. El joven presentaba múltiples heridas y las autoridades ya están investigando los hechos, aunque las circunstancias del ataque siguen siendo desconocidas. En otra noticia, en San José de Iturbide, un hombre fue asesinado en la puerta de su casa. A pesar de la rápida intervención de los paramédicos, no lograron salvarlo. Las autoridades siguen trabajando en ambos casos. Les informo sobre dos hechos violentos ocurridos en Celaya. En la colonia La Herradura, una mujer fue asesinada a balazos mientras estaba en su motocicleta. Vecinos escucharon disparos y al salir descubrieron su cuerpo inerte. Las autoridades llegaron al lugar, pero lamentablemente la mujer ya no presentaba signos vitales. En otro suceso, Juan Fernando, conocido como El Pato o Fercho, fue también asesinado a balazos en la comunidad El Puesto. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. Las investigaciones continúan. A continuación con un reporte desde Salamanca, Guanajuato. La colonia Benito Juárez fue escenario de una balacera este miércoles por la tarde. Vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones en la calle Jaime Nuno, lo que movilizó a las fuerzas de seguridad pública. Al llegar, las autoridades encontraron una vivienda con daños por impactos de bala. Afortunadamente, no se reportaron heridos. La zona fue acordonada mientras los peritos recolectaban evidencias y se investiga el motivo del ataque. Continuamos con una triste noticia desde León, Guanajuato. Alfredo Antonio Nicacio Acevedo, trabajador del Sistema Integral de Aseo Público, CIAP, falleció tras sufrir un accidente en moto. Luego de terminar su turno recolectando basura, Alfredo chocó con un taxi en la colonia Jardines de Jerez. A pesar de ser trasladado al hospital, lamentablemente perdió la vida horas más tarde. El conductor del taxi, identificado como Juan, fue presentado ante el Ministerio Público para declarar sobre lo ocurrido, desde Romita, Guanajuato. Tras una intensa búsqueda, el cuerpo de Juan Antonio, un niño de 11 años, fue hallado en un estanque de la colonia Rafael Corrales Ayala. El menor desapareció el martes y sus familiares lo buscaron sin descanso. Fue encontrado ayer a las 8 de la mañana, luego de que vecinos alertaran a emergencias al ver un cuerpo en el agua. Protección Civil recuperó el cuerpo y se confirmó que era Juan Antonio. Las autoridades continúan investigando el caso. Finalmente, desde Irapuato, Oscar, alias Cuernos Verdes, fue capturado y vinculado a proceso penal por el homicidio de un hombre en enero de este año. La Fiscalía de Guanajuato cumplimentó una orden de aprehensión en la colonia Constitución de Apatzingán. Los hechos ocurrieron la noche del 9 de enero, cuando Oscar, a bordo de una motocicleta, disparó contra la víctima en la vía pública. Tras las investigaciones, las pruebas recolectadas permitieron su captura y ahora enfrenta cargos por homicidio. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima. Hola, soy Noelia, y este es el resumen de la farándula, novedades y revelaciones. Luis Enrique Guzmán y la paternidad del pequeño Apolo. Esta tarde, Luis Enrique Guzmán se pronunció sobre el resultado negativo de su prueba de ADN, que confirma que no es el padre del pequeño Apolo. A pesar de la noticia, Guzmán expresó su deseo de seguir manteniendo una relación con el niño, quien ha estado bajo su cuidado y cariño durante tres años y medio. Sin embargo, aún quedan diligencias legales que resolver, incluyendo una audiencia ante el juez que determinará sus obligaciones futuras. Cristian Castro y su vida personal. Cristian Castro ha decidido pausar sus proyectos profesionales para enfocarse en resolver su vida personal. Esta decisión ha sido clave para avanzar en su carrera, lo que demuestra la importancia de equilibrar la vida personal y profesional en el mundo de la farándula. Silvia Pasquel y la asociación Rafael Banquels. Silvia Pasquel retó a los actuales dirigentes de la asociación Rafael Banquels a que presenten cuentas claras y demuestren que no han cometido fraude. Esta situación refleja la necesidad de transparencia en las organizaciones del espectáculo. La farándula sigue activa con situaciones complejas y reveladoras que nos mantienen al tanto de lo que sucede en la vida de nuestros artistas favoritos. No te pierdas las próximas actualizaciones. Y recuerda, este segmento es patrocinado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!